Se está desarrollando la fiesta del inmigrante, una nueva fiesta del inmigrante. Así es, a Berizo nos vamos, así ya la presentamos a ella, fíjate, está expectante para contarnos lo que pasa, Noeli Chiappetta, adelante vos. Chiappetta. Exacto, Pato, seguimos acá en la fiesta provincial del inmigrante en Berizo y ya se vienen cosas lindas, cosas ricas para comer, pero primero introduzco, estamos acá con Emanuel, que es uno de los embajadores de la fiesta. ¿Cómo estás Emanuel? Contame un poco de su rol, ¿no? ¿Cómo fue cambiando? Buenos días a todos, la verdad que es una emoción muy grande, este es el primer año que se elige embajador, así que tengo el honor de ser el primero en representar esta fiesta tan linda que tenemos en nuestra querida ciudad de Berizo. Así que nada, es algo muy imponente, muy imponente poder ser nosotros ahora los varones que podemos tener esta posibilidad de representar, como digo, a esta hermosa fiesta. Qué lindo, bueno, y además van a estar pasando cosas hoy sábado y mañana que tienen que ver también con ustedes. Contame un poco. Bueno, buenos días a todos. Hoy sábado va a estar la elección de la embajadora provincial del inmigrante a partir de las 20 horas. Es el evento más concurrido de la fiesta, así que están todos invitados. Ahí van a estar las representantes de todas las colectividades mostrando sus danzas típicas y también contando un poco de la historia de su colectividad y de ellas en la fiesta provincial del inmigrante. Y también el domingo mañana está el desfile de clausura donde, bueno, culminamos con nuestra querida fiesta con todas las colectividades pasando por la avenida Montevideo con los trajes típicos, bailando y, bueno, también está la carpa abierta a todo público para que vengan a comer y a ver las distintas danzas típicas hasta el cierre. Qué lindo, bueno, me encantan los trajes típicos que tiene, pero, bueno, además de todo esto, yo les prometí que íbamos a ver un poquito de comida, así que... ¡Epa! Sí, la cámara me acompaña. Está todo preparado, mirá. Siempre quise decir... Bien, casi en plano secuencia. Estamos acá. Atrás de los embajadores, la comida. El centro yugoslavo. Exactamente. Acá con la gente del centro yugoslavo, ¿cómo va? ¿Qué están preparando? Mirá, acá nosotros lo que tenemos es la comida típica que recreamos de lo que era Yugoslavia, que es el cordero, jamón de cerdo y pata de ternera hacemos en esta ocasión también. ¡Ay, ay, ay! Esta comida, lo que tratamos de hacer, el cordero, es recrear lo que hacían en aquella época, que se hacía la estaca sobre el barro, lo desmechamos todo, lo mezclamos con unas verduras y lo servimos en sándwich. ¡Qué rico! Y es la gente, ¿qué es lo que más pide? ¿Se lleva cordero? Sí, lo que más pide es el cordero porque vienen muchos a buscar la comida típica de la colectividad. Aparte es algo que no comes todos los días en tu casa y bueno, vienen a probar todo ese tipo de cosas. ¿Y los ingredientes, cuáles son los más típicos que se usan? Mirá, nosotros usamos como ingrediente principal la páprica, que es un condimento de allá de Yugoslavia y después ponemos, bueno, verduras, lo que es morrón rojo, morrón verde, cebolla, lo caramelizamos todo en el disco y después lo servimos con un sándwich mezclado con la carne. ¿Y qué les parece participar de esta fiesta, no? ¿Por qué es importante? Ah, es bárbaro porque, bueno, todos los años tiene una fiesta que lleva muchísimos años haciéndose. Todos los años es un mega evento donde se juntan todas las colectividades, viene muchísima gente a degustar todos los platos típicos y nada, la verdad que es muy, muy lindo. ¿Cuánta gente viene a comprar más o menos? Muchísima, muchísima. Nos llevamos un cálculo por día, pero, no sé, más o menos por evento debe venir más de 10.000 personas, seguro. ¡Guau! Mirá, ahí está terminado el plato. Me muevo loca, ¿no? Es erótico. ¡Epa! Claro, es comida explícita. Acá es más de un camarógrafo desmayado y eso que están en el programa de Pelufo siempre están acostumbrados. No, acá, tremendo eso, mirá. Erótico. Se los mandaría, sí. Lo recibiríamos, déjame decirte. Hermoso, riquísimo. Bueno, se trata mucho de eso también, ¿no? De conocer como la gastronomía, gastronomía, o sea, como de ir ahí con la panza llena, con la panza vacía, como para poder ir experimentando sabores diferentes, improbables a veces. Totalmente. Esa es la idea, que puedan venir y que puedan recorrer todos los stands, conocer un poco de la historia, ¿no? De cada país. Y además, probar su comida típica. Muy bien, Noe. Te vamos a dejar libre, podés soltar el micrófono para que puedas probar un poco eso. Compartí con camarógrafos, productor, no sé con quién andás por allí. Y volvemos en un ratito con más Fiesta del Inmigrante allí en Berizo. Gracias, Noe. Gracias. Ay, qué divino. Un reino, ¿no? Uy, Dios. Capaz que viene, capaz que viene un poquito. No, no.